El balón para Romero, Romero que devuelve para Fran, Fran que prepara el centro, punto de penalti, intentaba entrar Donato, consiguió sacar Sanchís, pelota para... ¡Ay, madre mía, la de Yalmiña, Yalmiña para... ¡Se falló! ¡No pudo ser nadie del Casillas! ¡Ahí está la de Yalmiña! Bueno, esto es un estado... Yalmiña también está Donato, también está Mauro Silva, se ha ido Fran, que se va a incrustar en la barrena, parece que le van a dejar a Yalmiña, aunque atención a lo que puede hacer Donato, ahí va Yalmiña, directo... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡